Después de dos días detenido en la dirección de auxilio judicial y cinco interrogatorios, fue puesto en libertad Javier Espinosa, el sonidista de las marchas Azul y Blanco. En el chipote logró hablar con varios presos y les dijo que en las calles la población se sigue manifestando y demandando su liberación. Aquí estuvieron varios días, o sea, gente en las esquinas chequeando quién entraba, quién salía, o sea, un acoso, pues ya, o sea, si ya me tienen a mí, que era supuestamente el objetivo, pues para qué vas a tener gente ahí viendo la casa, o sea, yo sí, yo creo que... ¿Amenazaron a usted y le dijeron que no volviera a... No, casualmente, yo esa fue... la parte toral de mi defensa era de que yo era una persona que estaba ofreciendo un servicio profesional, o sea, apartando mi ideología, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las marchas, o sea, la parte toral era de que yo estaba haciendo un servicio profesional, ¿verdad? Y que por lo tanto, eso automáticamente a mí me desliga de cualquier cuestión de carácter político. Espinoza informó que no fue torturado, pero sí se sintió amenazado, porque en los interrogatorios le preguntaron sobre situaciones muy personales de su familia. A mí me preocupa cuando el policía que me saca las huellas me dice que me va a hacer el examen de parafina para ver si yo había disparado o... Me dice, ¿vos has disparado morteros? No, le digo, ¿y armas? Tampoco, le digo, así que estoy tranquilo, le digo, yo sé que va a salir un negativo. Entonces viene y me dice, quiebra los hisopos y los mete dentro de unos vasitos de vidrio y me dice, estos van a salir positivos, me dice. Le digo, pero ¿por qué positivo? Le digo, si yo estoy plenamente seguro de lo que yo he andado haciendo y no he disparado ningún arma, le digo. Sí, me dice, pero estos van a salir positivos porque yo digo, me dice. Entonces yo le digo, ah, entonces ya hablamos, le digo. Me dice, esto es para que no anden jodiendo en las calles, me dijo. La detención dice que no afectará su apoyo a las marchas azul y blanco, que demandan justicia, democracia y libertad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.